¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia grave. La justicia anula la orden de aprehensión que pesaba contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales. El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz manifestó que se anuló la notificación por edicto en la que se citaba al expresidente de Bolivia a declarar por el caso terrorismo. El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, Jorge Quino, informó este lunes que el juez primero de instrucción en lo penal, Román Castro, decidió dejar sin efecto la orden de aprehensión contra Evo Morales por el caso terrorismo. Se ha dispuesto a dejar sin efecto la imputación y el mandamiento de aprehensión contra Evo Morales, sostuvo Jorge Quino, en referencia a la acción de libertad que se presentó en audiencia el pasado sábado. Jorge Quino explicó que se concedió el beneficio porque en el análisis de los antecedentes se determinó que se vulneró su derecho a la defensa del expresidente de Bolivia. Esto debido a que la citación realizada por los edictos se lleva a cabo cuando se desconoce el domicilio de la persona en el territorio nacional, pero que en este caso se conocía que Evo Morales estaba en Argentina. El juez vio una vulneración de los derechos del expresidente de Bolivia, Evo Morales. Básicamente el derecho a la defensa debido a que no se citó debidamente al expresidente de Bolivia. Jorge Quino aclaró que lo que se ha dejado sin efecto es la orden de aprehensión. La denuncia está ahí. En todo caso, el juez lo que está haciendo es que se corrija el procedimiento, que se le haga una adecuada citación. En función a ello, el señor Evo Morales puede asumir su defensa, sostuvo en los medios de comunicación. El juez Castro es el mismo juez que determinó anular la orden de aprehensión emitida en mayo contra el exministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta. A denuncia del actual gobierno, la fiscalía investigaba a Evo Morales por los delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo y pide su detención preventiva por un audio que en noviembre de 2019 se hizo viral en redes sociales sobre un supuesto contacto telefónico entre Evo Morales y el dirigente cocalero Faustino Yucra, donde le decía que cerquen las ciudades y no ingresen alimentos a las ciudades. Sobre el mismo tema, la Fiscalía Departamental de La Paz informó este lunes que se dejó sin efecto la imputación y orden de aprehensión que se hizo mediante dicto contra el expresidente de Bolivia Evo Morales en el caso audio en el que presuntamente instruye cercar las ciudades y dejarlas sin alimento. Entiendo que se ha dejado sin efecto la notificación mediante dictos que se ha realizado por cuanto se tiene que realizar mediante cooperación internacional, indicó el fiscal Marco Antonio Cosío a los medios de comunicación. La autoridad judicial sostuvo que la determinación fue asumida durante una audiencia de acción de libertad realizada el fin de semana debido a un recurso constitucional presentado a favor del expresidente de Bolivia Evo Morales. Escuchemos las palabras del presidente del Tribunal Departamental de Justicia quien explica este caso y además las repercusiones sobre esta decisión. Gana aluizarse las elecciones y resulta que la justicia responde a Evo Morales y no así a las denuncias que hay en su contra. Escuchemos y luego continuamos. El sábado en la noche se llevó adelante la audiencia oral de acción de libertad en favor del expresidente del estado Evo Morales. El juez Román Castro determinó anular la orden de aprehensión e imputación por el caso terrorismo audio. Son acciones constitucionales que se han interpuesto por la defensa de ambas personas que estaban siendo investigadas, entonces son decisiones constitucionales que no... Con el caso Evo Morales, ¿qué pasó en esa audiencia? ¿Cómo concluyó? Entiendo que se ha dejado sin efecto la notificación mediante edictos que se ha realizado por cuanto se tiene que realizar mediante cooperación internacional. El fallo que otorga la tutela a favor de Evo Morales ahora deberá ir al Tribunal Constitucional Plurinacional, que deberá ratificar o no la decisión asumida por el tribunal. Bien, le recuerdo que esta acción de libertad que fue presentada a nombre del expresidente Evo Morales, el juez ha concedido la tutela porque en el análisis de los antecedentes que hizo el juez ha visto la vulneración de sus derechos fundamentales, básicamente el derecho a la defensa. Por la información que tengo, al señor expresidente se le habría citado mediante edictos, cuando en realidad los fiscales, hasta los medios de prensa tenían conocimiento de que ya el señor estaba viviendo en la Argentina. La citación por edictos se da ante el desconocimiento del domicilio de la persona denunciada ya y que estuviera presuntamente o radicaría en algún lugar del país. En este caso, se tenía el conocimiento de que el señor expresidente estaba viviendo en la Argentina. El juez ha advertido ese error, llamaríamos así, que cometieron los fiscales que conocieron el caso en ese momento y ha dispuesto a dejar sin efecto la imputación y el mandamiento de aprehensión. ¿Esto por qué delitos está siendo investigado el expresidente? Desconozco, les reitero cuántos procesos, por qué delitos era. Solamente el conocimiento o la información que me llegó es una acción de libertad que conocieron el sábado y que en esa acción de libertad, reitero, el juez ha concedido la tutela. Doctor, el día de mañana hay una audiencia prevista del expresidente Evo Morales dentro del caso audio. ¿Esto se va a llevar a cabo este martes? Desconozco esos antecedentes. En todo caso, la pregunta la harían, digamos, a los abogados quienes están a cargo del caso, como a los fiscales que están haciendo la denuncia, el seguimiento de este proceso. Doctor, por último, si me podría repetir, ¿cuál ha sido el resultado de esta acción de libertad? ¿Y qué juez ha tomado esta audiencia? ¿Es el mismo de la audiencia del exministro? El juez que conoció este caso es el doctor Román Castro, y bueno, como le digo, es el que conoció el caso del señor Evo Morales Ayman. ¿Es el mismo del exministro también de justicia? ¿El mismo día se han llevado a cabo las dos audiencias? Sí, sí, sí. En realidad se llevaron adelante las dos audiencias, sin embargo, como reitero, es una decisión de tipo jurisdiccional. Los jueces son independientes, autónomos en el ejercicio de sus funciones. En todo caso, el fallo que ha dictado el juez, como todas las otras acciones de defensa, son remitidas en grado de revisión ante el Tribunal Constitucional. Y será esa instancia que en definitiva determinará si el juez ha actuado bien, correctamente, o caso contrario, o no habría actuado de esa manera. No se olvide, estos fallos van en revisión al Tribunal Constitucional. Asimismo, quiero aclarar que el doctor Román Castro es un profesional juez del foro paseño, muy reconocido, pero será el Tribunal Constitucional quien conocerá en grado de revisión este fallo del doctor. De todas formas, los resultados de esta acción de libertad son de cumplimiento inmediato, es decir, desde ya de fin de semana Evo Morales no tiene orden de aprehensión, ni está imputado. Así es, la característica de las acciones de defensa, en este caso de la acción de libertad, es de que el sublecimiento es inmediato, independientemente de la revisión que vaya al Tribunal Constitucional. Son acciones constitucionales que se han interpuesto por la defensa de ambas personas que estaban siendo investigadas, entonces son decisiones constitucionales que no... Evo Morales, ¿qué pasó en esa audiencia? ¿Cómo concluyó? Entiendo que se ha dejado sin efecto la notificación mediante erictos que se ha realizado, por cuanto se tiene que realizar mediante cooperación internacional. El fallo que otorga la tutela a favor de Evo Morales ahora deberá ir al Tribunal Constitucional Plurinacional, que deberá ratificar o no la decisión asumida por el Tribunal. El juez primero de instrucción en lo penal de la paz, Román Castro Kisbert, dejó sin efecto la orden de aprehensión en contra del exministro de Justicia, Héctor Arce Saconeta, quien era acusado por el caso fraude electoral. La audiencia se llevó a cabo de manera virtual a las seis de la tarde del sábado. La defensa de Héctor Arce señaló que la exautoridad no fue notificada con el inicio del proceso en su contra y denunció que no tuvo acceso al cuaderno de investigaciones, motivos por los cuales el juez Castro tomó la decisión de suspender la orden de aprehensión, la cual fue emitida el 17 de marzo de este año tras una denuncia puesta por el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. Los delitos que plantea la acción legal son falsificación de documento o uso de documento falsificado y obstaculación de procesos electorales, alteración y ocultación de resultados y manipulación informática. En contra del exmandatario Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García y los exministros Juan Ramón Quintana, Carlos Romero y Héctor Arce, como autores intelectuales del supuesto fraude electoral de octubre de 2019, Arce fue involucrado en la investigación porque fue titular del Ministerio de Justicia, cartera en la que se reveló la manipulación de actas que, se presume, alteraron los resultados electorales de 2019 en favor de Morales. Arce Saconeta y los otros exministros mencionados guardan asilo diplomático en la residencia de la Embajada de México en La Paz desde noviembre de 2019. El gobierno ha sido hecho y en nuestras actividades, una vez que retornemos al llano, seremos respetuosos del actual de la justicia. Obviamente causa sorpresa este cambio de actitud, pero quien tiene que explicar esta decisión judicial son los administradores de justicia. Y seguramente quienes tienen que manifestarse también son los denunciantes, ¿no es cierto? Es el señor Carlos Mesa y su organización política los que presentaron la primera denuncia sobre este caso. Y será bueno conocer la impresión, le reitero nuevamente, de los denunciantes. No de ahora, siempre la justicia ha dejado mucho que desear. No es bueno generalizar, pero hay gran cantidad de administradores que obran así, al calor de las velas como sopla la política, ¿no? Yo no voy a hacer mayores valoraciones, pero sí dejamos a que sea la población la que saque su conclusión sobre cómo se manejan las cosas. En términos operativos, las decisiones judiciales se deben de cumplir y eso va a ser el gobierno. Una vez que se hagan las notificaciones respectivas a las instancias, se debe dar cumplimiento, ¿no? Si se ha anulado el mandamiento, se ha anulado el mandamiento. Y quienes deben de recurrir son las partes, como establece el procedimiento penal. Se han levantado el mandamiento en contra de una persona. Existen otras personas que han sido denunciadas por otras causas, no solo vinculadas al fraude, que también, como yo le he dicho siempre, deberían ponerse al llano para defenderse de la justicia, ¿no es cierto? Pero reitero, las decisiones que sean emanadas por autoridad competente tienen que ser cumplidas y se harán cumplir como corresponde hasta el último día que estemos acompañando. Es mandatario, no es quien para ordenar a otro órgano del Estado. Esperamos que el Tribunal Supremo Electoral haga valer su independencia primero y tenga claro que son otras instancias a las que les corresponde emitir esos criterios. Esas fueron las palabras, por un lado, del presidente del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz y, por otro, las repercusiones a partir de esta decisión que toma este juez, Román Castro, que define que se anula la orden de aprehensión contra Evo Morales. Al parecer están preparando un escenario para que Evo Morales pueda estar presente en la posesión de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca como nuevas autoridades del país. Es una pena que la justicia boliviana responda al partido de gobierno que gane las elecciones nacionales. En un inicio, cuando estaba el gobierno en transición a la cabeza del país, la fiscalía actuó en consecuencia y sacó esta orden de aprehensión contra Evo Morales por estas denuncias. Incluso la hermana de la novia de Evo Morales, de Noemí Meneses Chávez, por este mismo tema del caso audio, está detenida en la cárcel de Obrajes. Es lamentable que por los cálculos políticos se termine obviando denuncias contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Además que a esas denuncias se suman los casos por estupro, denuncias que se hicieron contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales. A continuación te invitamos a dejar tus críticas y comentarios sobre la decisión de la justicia boliviana en cuanto a la orden de aprehensión que pesaba contra Evo Morales. ¿Ustedes creen que es una buena decisión por parte de la justicia nacional? ¿O creen que es un mal comienzo para el gobierno de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca? No olviden dejarnos sus comentarios al respecto. Gracias. Gracias. Gracias.